Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Como mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar, que eres tú, como el fuego de mi hogar, que eres tú, el fuego de mi hogar, que eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, como mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar, que eres tú, el fuego de mi hogar, que eres tú, el fuego de mi hogar. Gracias. 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 Gracias.